Leo, ¿cómo estamos? Muy bien, de 10, le debo a 9 Modelame así, enamoradme Dívetelo así, enamoradme Modelame así, enamoradme Bosa, 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 bosa Dívete yo ahora si perdona ahora al turendo Bosa, 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 bla lady Ella explota como en Yvette, bea como B-Podte mitre Se ve como Tyler Es algo, ay, ay, ella es la nena, tu daddy, su peli, su sexy, daddy, está a otro nivel, mi tocado no la pueden ver, mami frente al webcam, fácil sigue mi plan, haz la cosa de la tuya como nadie la sabe hacer, ponte para la foto, me saque la loco, ahora dame la pose más sexual que sepa, bebé. Modelame así, enamoradme, pose, 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 dívetelo así, enamoradme, pose, 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 Modelame así, no me harás tan mejor Pose, 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 pose Víbetelo así, pero no me harás tan mejor Pose, 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 pose Miss Latina, Next Tomorrow Tienes un estilo caro, yeah Cuando bailan con nadie la comparo Ella está matando en el club Y mi lista la tengo en el top Es impredecible, tiene dulce ráfaga como un rifle Yeah, sigue así tu movimiento, lo siento Me está quitando el aliento Cuando te pegues frente de mi bebé Modelame así, no me harás tan mejor Pose, 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 pose Víbetelo así, no me harás tan mejor Pose, 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 pose Modelame así, no me harás tan mejor Pose, 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 posehof Puse, 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 oh, oh, oh. Chile evolución y la revolución, the big, big cause, oh, oh, el mejor de todos los tiempos, ya no lo sabes, eh, eh. Ando con el músico, le comandando presión, oh, oh, con menes y talentos de barrio y poder, eh, eh. Oh-oh-oh Eh-eh-eh Oh-oh-oh Talento de barrio Oh-oh-oh-oh ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Conmigo en el celular en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después del huracán viene la calma Mis odicios para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Ni logro enfocarme Solo pienso en ti ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo Quizás tienes un buen amor No me pongas nada, dímelo Eh-eh-eh Busquemos ya la solución Libérame de esta presión Tú que no haya una como tú en el bandero Eh-eh-eh ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Oye lo más Oye lo más Oye lo más Quiero verte Oye lo más Oye lo más Oye lo más Y abrazarte Oye lo más Oye lo más Ven a mí Oye lo más Oye lo más Si te amas, ¿qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te falló, quizás a ti mismo no tomó, no escondas nada, dímelo. Busquemos ya la solución, libérame de esta presión, busquemos ya una como tu en el muente. ¿Qué tengo que hacer? Pa' que envuelvas conmigo, te vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas, ¿qué tengo que hacer? Aguanta, aguanta, aguanta el golpe. 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 Y mi talento es de barrio, un psicólogo, un psicólogo. Menes, menes, cárter family. Echame con mi habit, para mí es muy fácil, si Daddy Yankee es versátil. Tengo todos los estilos, papi, ¿cuál te quieres? Ven y sana mi dolor. Tienes la cura de este amor. Hago este llamado para que tú vuelvas. Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta, para poner en ritmo mi corazón. No existe medicina, doctoreña aspirina, para el dolor que siente mi corazón. Casi no siento mis palpitos, arréjate que venga la paramédico. Necesito que me deje un electroshock, ey, de tu calor. Un suero de cariño, es lo que me toca. Quiero que me deje respiración boca boca. Y que la camilla sea nuestra camita. Hay un hombre caído que aquí te necesita. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven y sana mi dolor. Quien es la cura de este amor. Hago este llamado para que tú vuelvas. Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba. Y abrázame y dime que me amas. Abrázame y dime que me amas. Quédate. Hey, dale alivio a mi alma.